¡Suscríbete al canal! Yo con, por así decirlo, HTML, HTML5, no sé cómo se diga. Y pues la hice aquí en este, ¿cómo se llama? Notepad. Yo te les voy a enseñar, a ver, vamos a abrirlo. Index. Ok, vamos a darles un paseo por la página para saber su opinión de si les gusta y todo eso. Y también darles algunas, un poco de información acerca de la página, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, de hecho, por si quieren pasar a ver la página, sale como www.gamingandmods.epc.com Dice PC porque ese es el servidor que me está permitiendo poder utilizar el .com y subir la página. Así que, así pues, se las dejaría en la descripción por si quieren ir a visitar la página. Y pues, chequen, porque en este canal, como voy a empezar a subir archivos como servidores, modmenús, tools y todo eso, las cosas ya no las voy a subir aquí a YouTube. Ya no les voy a dejar un archivo de, un link de Mega o Mediafire, sino que les voy a dejar link en la página. En la página voy a poner el tutorial de cómo usar tal herramienta, tal modmenú, etc. Y el link de descarga independiente de Mega, Mediafire y todas esas cosas que nada más me cagan los links y hacen que, por así decirlo, se pierda mis archivos, ¿no? Porque luego me los tiran, un ejemplo, cuando pongo mis archivos como fuckingmenu.sex, solo porque se llama fucking, ya me lo tumban. Entonces eso me enoja mucho y pues ya, la verga. Y pues bueno, aquí está el link. Y vamos a ver, esta es la página. Como pueden ver, todavía está en una opción, en una fase todavía como medio beta. Todavía le estoy modificando algunas cosas. Aquí tenemos los tres, que se diría, botones para que veas la página principal, la lista de roaster, por así decirlo, los integrantes del clan. De hecho aquí estará, ver el menú principal de la página, ver la lista de miembros del equipo y aquí ver requerimientos para pertenecer al equipo. Aquí tenemos el hater de fuckingmenu, el creador, el GFX, de hecho es el capitán de fuckingmodding de la división Graphics. Así que les dejaría su Facebook en la descripción por si quieren algún diseño con él. Aquí llegamos, esto todavía lo voy a modificar, pero como pueden ver dice, ¿qué o quiénes son fuckingmodding? Fuckingmodding es uno de los clanes más famosos de la comunidad de The Years of War. Este clan fue fundado por Tío Panther el día, el día 0000, todavía no sé qué, no me acuerdo qué día fue, pero lo voy a poner. Y dice, y fue creado con el simple motivo de guiar a los jugadores de consolas DevKit JTAG y Panther tenía el ideal de liderar un ejército invencible para así conquistar el mundo. Aquí dice nuestro skill, de hecho ahorita nada más porque no estoy conectado a internet, pero aquí debe verse ya, bueno, ya en la página de aquí, ya abierta. Va a salir en un link de un video de YouTube, ¿no? Aquí pues un video del intro. Y más abajito pues algunos videos del canal de fuckingmodding y del mío que es el Tío Panther. Aquí abajo unos overlays, de hecho si los quieren descargar simplemente le ponen guardar video como y así pueden quedarse con el, ¿cómo se llama? Con el overlay. De hecho este y este son de paga, así que pues les queda muy bien, ¿no? Para pues tenerlos. De hecho no me acuerdo de qué canal, a qué canal se los compré, se los compré via PayPal porque el tipo los hace. De todas maneras si me llego a acordar, de hecho por ahí en el correo donde me mandó el archivo sale su canal. Entonces yo también les dejaría el link de su canal por si quieren ver su demás contenido. Nada más no le digan que subí estas madres gratis. Aquí hay canales aliados, aquí voy a poner algunos canales como el Kuga, Dianblue, Kami, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el logo mío. De hecho lo voy a cambiar en la siguiente página, ya que no lo suba porque aquí voy a poner mejor el del clan, que es este. Este es mi clan individual, de hecho me lo hizo Dian, quién sabe qué, no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo de la GFX que me lo hizo, pero de todas maneras nada más que me acuerde les dejo también sus redes sociales. Vamos a ir aquí ahora a integrantes. Aquí nada más que se reproduce una música, pero yo la voy a quitar porque ya de por sí tengo una música aquí. Aquí vamos a ver. Acá están los integrantes, cada división tiene su propio capitán. Un ejemplo, yo soy el capitán de la división YouTube. Ryan de la división Player, Illusion de la división Chill, Mindrash de la división Graphics, digo de la división Graphics, que de hecho es el que les dije que hice todos estos diseños. De hecho, algunos de estos también lo hizo uno de sus reclutas, no me acuerdo quién es, pero de todas maneras también buscar esa información. Aquí de competitivo, la capitana es Daisy, pero nada más que todavía no tiene su Abby. De modding es Zamasu. Y pues aquí abajo van los integrantes. Nada más que ahorita no les he puesto sus nombres porque planeo tener un Abby así como estos para cada uno de los integrantes. Y pues abajo no se ve mucho, pero aquí dice el líder, capitán, 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 y aquí miembro, 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 miembro. Aquí vamos a la tercera página. Bueno, ahorita les enseño la tercera página, que es la de reclutamiento, por si quieren pertenecer al Clan Fucking Modding. Aquí está, miren, reclutamiento. Los reclutamientos para el Clan Fucking Modding son variados dependiendo de la división en la que estés interesado o interesada en entrar. Es lo mismo para hombres como para mujeres, ¿ok? Competitivo. Para entrar a la división competitiva de Fucking Modding es necesaria una prueba de habilidad. Esta constará de cuatro partidas, duelo por equipos, GO 3 o escalada para GO 4, en las que tendrán que obtener un índice mayor a 2.0. Prácticamente este índice vendría siendo que mates... ¿cuántos serían? Unos 10 y no hayas muerto. Sé que suena algo difícil, pero sí, sí la sacan, son pros. Quizá existen algunas excepciones a este tipo de prueba, como lag, equipo inactivo o quitters en ambos equipos. El interesado será o no aceptado dependiendo de su habilidad y participación en la partida. Por lo tanto, si su habilidad no es la que busquemos en el Clan, le será avisado sin ningún preámbulo. O sea que si la neta no la armas, no te vamos a andar choreando de que a lo mejor entras. Vamos a ser duro, vamos a ser cruel. Para player está un poco más en corto. Dice, para entrar a la división player de Fokin' Modding será necesario subir un RCA YouTube en estado no listado. El video debe constar con un mínimo de 10 clips, en los cuales debe haber cuadruples, quíntuples y clutches, que es con multi-muerte y medalla en pantalla, tiros con sniper o arco sin fallar entre ellos. Si llegan a ser así, digamos, puros headshots deben hacer mínimo de triple, aunque sean apuntados, o de blind, bueno, de blind, eso es con que hagas dos, quickscope, eso con que hagas dos también. Los clips en rey de la colina no son aceptados, pero los clips en escalada valen el doble. El link del video debe ser enviado a este correo con el asunto RC to Join FM, ¿ok? Aquí una capturita, de hecho, soy yo aquí, si me veo bien chingón. Para BifyX, dice, para entrar a la división BifyX de Fokin' Modding es necesario ver tu talento de edición en acción. Para ello debes contactarnos a este correo, donde te enviaremos 10 clips que deberás editar usando toda tu habilidad y tiempo de experiencia. Serás o no aceptado dependiendo de tu imaginación, talento y tiempo en el que edites los 10 clips, ¿ok? Para BifyX es algo parecido, pero con imágenes, ¿no? Un ejemplo aquí dice, para entrar a la división BifyX de Fokin' Modding debes enviar link de tu portafolios a este correo. Todos tus diseños serán calificados por los líderes de Fokin' Modding, o sea, los capitanes. Y si obtienes 5 trabajos con una calificación de 10, ¿de 10 serás aceptado? Ustedes como que también nos andamos payaseando con el BifyX. Para modderes más en corto, dice, para entrar a la división modder de Fokin' Modding es necesaria una consola RGH JTAG con la actualización de Dashboard más actual. Creo que para la fecha en la que estamos vendría siendo la 17.511. Debes contar con Steel Server de paga. Y con de paga puedes elegir, digamos, un ejemplo, el Ares, el Mon, el Hitman, mientras sea de paga, ¿ok? Mod server donde dure en la SkyB. Además, debes saber modear GTA 4, GTA 5, Modern Warfare 1, 2, 3, World of War, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Destiny, Halo 3, Halo Reach, Halo 4 y Gears of War 3. Y aquí me faltó poner Gears of War Judgment. Y para comentador, aquí dice, para entrar a la división comentador de Fokin' Modding debes contactarnos al mismo correo que puse en todos lados. Simplemente envía un video tuyo comentando una partida competitiva al entrar o... Ah, perdón. Simplemente envía un video tuyo comentando una partida competitiva. El entrar o no dependerá de tu actitud, tu conocimiento competitivo, tu humor y sobre todo tu estilo de comentar, ¿ok? Y una capturita mía de mi video en la que hice el unboxing del micrófono que traigo. Y pues bueno, prácticamente eso es todo lo que llevo por ahora de la página, ¿ok? Hay algunos detallitos como de un ejemplo en el roster, que le das click a un ejemplo de a mí, Panther, y aquí aparece una pantalla con mi Hader, mi Abby y algunos clips que puse aquí. Mi Gamertag Actual, mi Red Social, etc. Todavía me falta poner eso en todos los capitanes. Creo que ahorita nada más llevo el mío y el de Ryan, pero poco a poco voy a ir avanzando con eso. De hecho nada más mira a este pinche Abby mamalón. Se ve bien verga, la neta. Acá está un videíto, su red social, su Gamertag, todavía no le he puesto imagen. Y de hecho este debería estar acá. De hecho lo puse doble. Pero bueno, eso lo modifico ya después. Y pues bueno, prácticamente este ha sido todo. Este ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. No sé que ustedes, ustedes qué opinen de la página. Me gustaría saber su opinión y saber qué podría cambiar o quitar. Yo tengo algunas cosillas que me dan curiosidad de quitar. Como por ejemplo, no sé, pensaba en que en vez de dejar todo esto, quitarlo y solamente dejar con quién debes tener contacto. Porque realmente, un ejemplo, si te quieres unir a competitivo, tienes que hablar con la capitana de la división competitiva. Que es, bueno, en este caso no sale aquí, pero es Daisy. Y si quieres a la división player, vendría siendo con Ryan. La división shield, por si tienen la curiosidad. Ese es de la división de niños. Que estamos aceptando de 15 para abajo. Que es prácticamente esos chicos del clan. No serían competitivos, pero... Más que nada sería para echar desmadre entre nosotros como clan, ¿no? Para partidas modeadas y cosas así. La división de graphics, pues la de diseñadores. Y la división de modding, pues ya saben, ¿no? De modding. Y bueno, pues gracias por haber visto el video. Nos veremos en otro video. Hasta la próxima. Y bye, 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 bye. Adiós. 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 Adiós.